¿Qué es la violencia? De pronto vemos estas cifras tan tremendas de la violencia y de pronto vemos que no hay una cultura terapéutica en nuestra sociedad y de pronto vemos estas cifras alarmantes de violencia, de adicciones, personajes y las juventudes que están sufriendo la violencia. Vemos cifras tremendamente alarmantes de cómo nuestras juventudes están padeciendo la mayor violencia. Y entonces nuestra juventud, el futuro de nuestro mundo, el futuro de nuestro país, del continente, de la humanidad, de pronto está padeciendo este suicidio, estos homicidios, estos accidentes tan violentos. No queremos más de estos casos y podemos ayudar a que esto frene, a que esto se detenga. Y tú nos puedes ayudar justamente porque no solamente la violencia ocurre en ciertos estrados con mayor o menor significación. No, estamos viendo que la violencia ocurre en quien tiene de pronto todos los recursos, todo el poder, todo el dinero y de pronto sabe que no es feliz. De pronto siente un vacío existencial. De pronto sufre tanto quien ha tenido todo como quien no ha tenido nada. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la vida? De pronto hay una consigna por conseguir tres temas fundamentales. Por conseguir poder, dinero, sexo. Y de pronto las personas cuando lo consiguen no son felices y no sienten una realización personal, verdaderamente plena. ¿Qué está sucediendo ahí? Lo que está pasando es que hay un proceso de construcción de los significados en nuestra sociedad devenidos de una cultura que hemos aprendido en escuela, en sociedad, en familia, acorde a la moda, a la tradición y a esta cultura. Gracias por ver el video.